cualquier duda que ustedes tengan me dicen y con mucho gusto vamos aclarando no tengan pena de preguntar porque aquí estamos para eso para aprender, ¿listo? listo me dijo que ¿qué profesora que íbamos a estudiar hoy? español ah, español, gracias español, vamos a ver español vamos a mirar cómo estamos escribiendo cómo estamos leyendo y entendiendo qué es una oración cómo identificamos las partes de una oración y vamos a entrar un poco en el mundo de la literatura como ustedes ya están en ciclo 4 vamos a ver lo que es literatura colombiana y un recorrido por la literatura colombiana y un recorrido por la literatura hispanoamericana desde la precolombina hasta el día de hoy hasta nuestros días, ¿listo? ya hay más o menos 26 estudiantes ustedes todos están en ciclo 4 o hay algunos que están conectados y son de otro ciclo ciclo 4 ciclo 4 y quiero una profesora, una preguntita allí dice grabar se está grabando ¿dónde la podemos volver a ver el video? yo creo que se les envía luego el link para que puedan mirar la grabación buenas tardes nosotros tenemos un canal de youtube que se llama con edu comunicaciones y ahí hemos estado subiendo todas las clases tanto del semestre pasado como de este aquí en el chat les voy a colocar el vínculo hacia el canal y ahí pueden ustedes ver todas las clases tanto del semestre pasado para los que estuvieron el semestre pasado con nosotros como las clases que van de este semestre que no son muchas porque empezaron la semana pasada pero ya hemos hecho tres clases y cuatro con la con la de humanismo entonces aquí en el chat les voy a dejar el link del canal como tal y ahí ustedes entran y van a ver todos los videos ¿bueno? ¿tienen alguna otra pregunta? ¿no hay más preguntas? no podemos iniciar desde Canares de Yofal bienvenidos profe buenas noches muy buenas noches ¿cómo está? mucho gusto desde Cúcuta profe me queda una inquietud respecto a lo que acabo de comunicar no sé si sea un profesor o o de la conitud que ya van cuatro clases si la semana pasada tuvieron dos clases de matemática ¿fue profe Mario? o de biología la semana pasada si creo que fue biología esta semana son dos de español más la de humanismo que dieron el viernes por eso por eso hacía la pregunta profe qué pena porque nosotros no estábamos nosotros no nos hemos informado de tales clases ah bueno lo que pasa es que como apenas estamos empezando muy probablemente no todos ustedes estaban inscritos y de todos modos todavía hay gente que se está inscribiendo de todos modos allí en el chat acabo de colocar el canal de YouTube donde están todas las clases vistas hasta el momento ustedes pueden repasar ahí mismo la clase y pues no hay problema o sea la intención es que si ustedes no pueden asistir a alguna clase en particular ya sea porque no estuvieron inscritos ya sea porque faltaron por motivos ya personales ustedes pueden visitar ese canal que se llama comunicaciones con Eidu y ahí ustedes pueden ver las clases que ya se dieron entonces por decir ahorita mismo ya ustedes pueden ver la última clase que dieron con la profesora Gilma el martes pasado ya está la clase ahí en el canal de YouTube y la de hoy ya será su vida posteriormente póngale hasta más tardar mañana la semana pasada eso profe porque es para ponernos al corriente porque en realidad nosotros para nosotros nosotros somos ciclo 4 y para nosotros hoy es nuestra primera clase nunca así no hemos sido informados de otras anteriores la verdad ah bueno entonces en ese caso pues ustedes también le comunican a la a su coordinador o coordinadora local y para caso dado lo que pasa es que la semana pasada con la profesora de biología esto fue muy piloto y como les repito no todos estaban inscritos pero entonces en ese caso si ustedes le comentan a la a su coordinadora la profesora puede repetir esas clases más adelante igual no se preocupen porque estas clases van hasta noviembre entonces hay suficiente tiempo para dar todas las clases que estén pendientes entonces no se preocupen por eso que de aquí hasta noviembre pues si se acaban de llegar eventualmente van a repetir esas clases con la profesora de biología y así sucesivamente profe otra preguntita muy puntual este por ejemplo esos esos trabajos no van a ser como en el ciclo anterior que era le enviaban a uno el paquetico de guías para uno resolver desde desde su celular durante la semana no eso lo determina cada profesor cada profesor dirá cómo va a poner la tarea y qué materiales va a enviar y digamos que eso se lo envían a través de los grupos de whatsapp que tengan ustedes con sus coordinadores pero eso cada profesor lo va a determinar si les deja tarea y de qué manera les deja la tarea si es de llenar alguna cartilla o si es de investigar algo ya eso lo determina cada profesor por eso por eso le preguntaba por eso no le preguntaba era porque pues a través de eso nos podíamos poner al corriente con las con las con las tareas con las clases pasadas no pero dice usted que pues para los que no asistimos a las tales clases nos lo vuelven a repetir pues está bien ha sido usted muy amable pero si no se preocupen realmente es que como les repito estamos empezando apenas la semana pasada realmente se dieron dos clases de biología donde una de ellas prácticamente fue explicarle a los estudiantes cómo era el proceso de inscripción entonces digamos que en sí se puede decir que se redujo nada más a una sola clase y esta semana pues ya empezamos con español que la profe Gilma el martes dio para el ciclo 3 ahora da para el ciclo 4 y mañana viernes a las 7 de la noche sería el ciclo 5 pero a las 6 de la tarde sería la clase de humanismo que eso también se les va a compartir y ese es un vínculo aparte por eso les digo no se preocupen que estamos empezando apenas y si es el caso por la clase de la semana pasada se vuelve a repetir no es mucho lo que se ha dado bueno bueno sí realmente hoy es la primera clase con ustedes con ciclo 4 yo di el martes pasado clase pero fue para ciclo 3 pero con ciclo 4 hoy es nuestra primera clase de español ¿listo? entonces no se preocupen la clase en todo caso queda grabada para que no la pueda no haya podido estar hoy o llegue tarde o la quieran volver a ver y a escuchar entonces ya va a quedar grabada y el profe Mario como les acabo de decir les envía el link para que ustedes puedan ingresar y puedan mirar ¿listo? bueno bien entonces les estaba diciendo que vamos a empezar yo les voy a compartir a ustedes cuando hicieron la pregunta de si les iban a enviar las cartillas si se les van a enviar las cartillas para que ustedes las vayan resolviendo semanalmente ¿sí? aparte de eso ya cada docente como decía el profe Mario cada docente mira si va a dejar tarea o no pero si ustedes deben ir desarrollando semanalmente sus cartillas que se les van a enviar yo creería que ya mañana o el lunes ¿sí? perdón el lunes es festivo mañana o el martes para que ustedes vayan adelantando y en la próxima clase que nos veamos pues ustedes van a mirar qué preguntas tienen y con mucho gusto se les aclara las dudas ¿listo? profe lo que pasa es que hay que recordarle acá a los estudiantes que esta es una alianza entre dos entidades desde la CONEIDU estamos solamente acá digamos la persona que maneja la plataforma en este caso soy yo o un compañero y los profesores que son los que les irán dando las clases eventualmente incluidos pues la profesora Gilma y la profesora Jenny quienes estuvo la semana pasada pero lo que pasa es que ustedes digamos ya desde Facebook ustedes tienen unos coordinadores regionales que estas personas pues ya no hacen parte de nuestra institución y por lo tanto nosotros dependemos de ellos para que los organizen a ustedes para que los inscriban para que les hagan llegar el material digital etcétera entonces pues espero que ustedes entiendan que si hay alguna demora o algo es digamos por el hecho de que de pronto no ha habido quizás la comunicación pertinente y porque también apenas están empezando clases entonces de pronto los coordinadores no han logrado inscribir todas las personas o no han logrado compartir el material sí porque digamos que desde acá nosotros pues ya nosotros no tenemos contacto directo con ustedes ni tampoco manejamos grupos de whatsapp con ustedes los estudiantes y por ende pues no sabemos ni la cantidad de estudiantes ni tenemos comunicación directa sino es a través de sus coordinadores entonces hasta que hayamos logrado como toda esa coordinación general con estos coordinadores pues es posible que haya algunas demoras pero digamos que desde acá nosotros hacemos lo posible por hacerle llegar a sus coordinadores esta 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 información y todo este material entonces pues ustedes a veces es entendible ustedes nos preguntan bueno y qué pasó con la cartilla y qué pasó con eso y qué pasó con lo otro pero digamos que nosotros acá desde la CONIDU no les podemos dar una respuesta directa como yo les voy a enviar específicamente esto o aquello nosotros no tenemos esa comunicación directa con ustedes desafortunadamente entonces pues es para que ustedes tengan en cuenta de esas pequeñas demoras que pueden haber es debido al hecho de que tenemos que hacer una coordinación entre las dos entidades bueno buenas noches buenas noches bueno entonces vamos a dar inicio buenas noches Álvaro Ramírez de Cúcuta buenas noches señor Álvaro cómo está muy bien bueno entonces vamos a dar inicio a la clase voy a compartirles pantalla para que miren de la guía vayan mirando espérame es que no veo ahora les estoy para compartir ya ya vamos a estoy intentando compartirles la pantalla la cartilla ya están viendo la cartilla sí señora ah perfecto listo bueno entonces uno esta es la guía para ciclo 4 si ven ahí competencias comunicativas esto en español esa es la guía una de las guías que les va a llegar a ustedes listo y este es el primer tema son los signos de puntuación para qué sirven los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que nos permiten tener una buena redacción y una buena escritura listo cuáles signos de puntuación nosotros conocemos les pregunto a ustedes el punto y el coma punto y coma ¿qué otro? un punto seguido punto seguido muy bien ¿cuál otro? punto aparte punto aparte muy bien dos puntos muy bien las comas los puntos extensivos un signo de admiración y de interrogación listo vamos a ver entonces el punto ¿se alcanzan a leer ahí? ¿sí? sí profesora listo dice que el punto indica una pausa que se debe realizar cuando es punto aparte ¿no? indica la pausa que se produce al final de un enunciado un enunciado es una oración ¿listo? y después de un punto siempre debemos iniciar con mayúscula cuando si nosotros escribimos todo todos los textos y todo lo que nosotros escribimos si escribimos con mayúscula debemos colocar tilde a las palabras que llevan tilde ¿listo? pero como estamos viendo aquí los signos de puntuación primero es el punto encontramos un punto seguido que es el punto y ahí seguimos escribiendo después de un punto siempre iniciamos ¿con qué? con mayúscula perfecto están todos muy pilos me encanta y también encontramos el punto aparte aquí está el punto y seguido que se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo después de un punto y seguido se continúa a escribir en la misma línea y aquí nos dan un ejemplo si dice una brújula es un instrumento utilizado para determinar los puntos cardinales punto seguido está dotada de una aguja marcada ese es un ejemplo de punto seguido pero también encontramos el punto y aparte que separa párrafos distintos tras el punto y aparte siempre se debe continuar en la siguiente línea en mayúscula listo y nos dan un ejemplo dice la economía es una disciplina que se encarga de estudiar la producción distribución y el consumo de bienes y servicios en una sociedad punto aparte en el otro renglón dice a lo largo de la historia la economía ha evolucionado desarrollando una gran cantidad de teorías y sistemas económicos listo punto seguido punto aparte y el punto final que después de que uno escribe pone el punto y ahí ya no sigue escribiendo absolutamente nada más listo hasta ahí entonces encontramos tres clases de punto ¿no? punto seguido punto aparte ¿y cuál es el otro punto? punto final punto final muy bien yo estoy con un montón de gente pero super fila y despierta muy bien luego seguimos con la coma la coma marca una pausa breve dentro dentro de un enunciado a veces cuando nosotros escribimos se nos olvida escribir una coma y entonces cuando se nos olvida escribir al menos una coma la otra persona que está leyendo nuestro escrito se puede ahogar porque ¿cómo hace para tomar aire? perdón por conectarme hasta ahora profe tranquila su merced no se preocupe que la clase queda grabada y ahí ya enviaron el link para que su merced luego la pueda ver completica ¿listo? sí porque es que estaba en una reunión de otro lado tranquila su merced no se preocupe bienvenida bueno gracias bueno dice la coma se emplea para separar componentes de una oración nos dan un ejemplo Andrea llegó de la escuela coma hizo los deberes coma tomó baño y se durmió ¿sí ven la importancia de la coma? si vienes coma te esperamos punto y coma si no coma nos vamos y punto final listo aquí nos dan nos dan una serie de ejemplos dice el pueblo está a 3,5 kilómetros de aquí ahí también se coloca la coma en mitad de ese de ese número dice 3,5 listo entonces ya hemos visto el punto y vimos la coma vamos a mirar ahora los dos puntos dice los dos puntos representan una pausa pero nunca un final de texto u oración generalmente anticipa algo que se va a decir a continuación y se usa en los siguientes casos antes de una cita textual o un llamado como un llamado a atención por ejemplo dice dice el refrán dos puntos más vale tarde que nunca ahí van los dos puntos y María dijo dos puntos cierre la puerta ¿sí? ahí sí se utilizan los dos puntos vamos a mirar este cuadrito que nos dan un ejemplo y está muy gráfico de mire soy el punto sirvo para marcar el final de una frase cuando me encuentres tómate un pequeño descanso en la lectura ¿sí lo ven tan bonito ese punto? yo primero sí 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 listo luego aquí vemos los signos de puntuación vemos punto y coma dos puntos el signo de interrogación el signo de admiración las comillas mire somos los dos puntos los que están en rojo ¿no? se utiliza me utilizan para indicar qué es lo que me sigue en consecuencia o conclusión de lo que tengo delante recuerden que eso fue lo que acabamos de darnos los dos puntos y María dijo dos puntos cierra la puerta ¿sí? ahora miramos el punto y coma sirvo para indicar una pausa mayor que la coma y menor que el punto te ayudo con un pequeño descanso cuando lees es importante tener en cuenta los signos de puntuación para tener una muy buena lectura y para que la persona que está escuchando esa lectura tenga una buena comprensión y entienda muy bien lo que está leyendo la otra persona ¿no? porque a veces cuando leen leen de corrido se les olvida los signos de puntuación se los comen entonces la otra persona no está entendiendo bien cuál es el mensaje por eso es tan importante los signos de puntuación ahora encontramos el signo de la interrogación que se encuentra uno al comienzo y otro al final ¿no? dice el signo de interrogación indica que la oración es interrogativa se escribe signo de interrogación para indicar el principio y final de una pregunta al empezar y terminar lo que se pregunta cuando la pregunta es parte de una frase al formular preguntas consecutivas cuando son preguntas breves se pueden separar por comas e iniciar con minúscula ¿quién me hace un ejemplo de una pregunta? una pregunta como la que dijimos hoy hoy es nuestro primer día muy bien hoy es nuestro primer día de clase ¿qué otra pregunta me podrían hacer? ¿qué día es hoy? ¿cierto? ¿hoy será fiesta? ¿hoy será fiesta? ¿el lunes será festivo? sí ¿no? sí para lunes muy bien ahora encontramos la coma dice sirvo para indicar una pequeña pausa en la lectura y ayudo a descansar cuando lees listo hasta ahí los signos de interrogación ya vemos el punto y coma los puntos suspensivos no los hemos visto los puntos suspensivos están formados por tres puntos en línea y sin espacio entre ellos se emplean en los siguientes casos al final de las enumeraciones abiertas con el mismo valor que el etcétera es decir cuando estamos diciendo algo y no queremos completar entonces ponemos los puntos suspensivos ¿sí? mira ahí el ejemplo uno, dos, tres, coma y puntos suspensivos que indica que siguen ¿no? ¿cuáles serían los números que seguirían después del uno, dos, tres? pues cuatro, cinco, seis ¿cierto? seis, ocho listo muy bien o cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso por ejemplo a pocas palabras ponen los puntos suspensivos que siempre son tres no son ni dos ni cuatro son tres ¿listo? bien encontramos los signos de interrogación que ya lo dijimos ah también están los signos de admiración cuando los signos de admiración que son exclamaciones y son usados cuando expresan un sentimiento o emoción intensa por ejemplo ¿qué fracaso? fuera de aquí ay oh ¿cómo me duele? sí esas son expresiones de admiración y fíjense que siempre se colocan al comienzo y al final ¿sí? lo mismo que el signo de interrogación al comienzo y al final ¿listo? entonces hasta el momento con los signos de interrogación ¿ustedes tienen todos cuernito ahí? ¿a la mano con esfero o lápiz? sí profesora perdón ¿los paréntesis también son signos? señora los paréntesis también son signos claro que sí los paréntesis también son signos de puntuación también son signos de puntuación las comillas también son signos de puntuación las comillas aquí están ¿no? las comillas las diéresis, el apóstrofe, los paréntesis que sirven para delimitar, mire los paréntesis, los corchetes, sí, los paréntesis, los corchetes, también. Bien, entonces, como quiero saber si ustedes han entendido hasta el momento, necesito que en su cuadernito, ¿tienen toda la posibilidad de escribir en este momento? Sí, yo sí, profe. Listo, los que tengan la posibilidad lo hacen y los que no, no se preocupen, luego cuando escuchen su clase nuevamente, entonces lo pueden hacer, ¿listo? Sí, profe, sí, señor. ¿Qué era lo que dijo, profe? Es que traje el cuaderno hace poco. ¿No trajo el cuaderno? Sí, sí lo traje ahorita, es que no lo escuché. Ah, bueno, entonces lo que van a hacer es lo siguiente, van a escribir primero la fecha del día de hoy, hoy es agosto 15 del 2024. Y van a escribir como título, bien de entradito, van a escribir español. ¿Listo? Sí, profe. Y me van a hacer una oración con signo de interrogación. Si es una oración con signo de interrogación, ¿cómo sería esa oración? ¿Cómo se le llama esa oración? Pregunta. Interrogativa. Interrogativa. Perfecto, interrogativa y es una pregunta. Sí, me van a hacer una pregunta en una oración y otra con signo de admiración. ¿Listo? La que ustedes quieran. ¿Listo, profe? A ver, lo escucho. ¿Cómo está, mamá? Muy bien. Muy bien. Ese sería... Listo, ese sería el signo de interrogación, ¿cierto? En la parte antes de la oración y al final de la oración. ¿Y cuál sería el de admiración? Muy bien, hijo. Uy, muy bien, excelente. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Quién más quiere leer su pregunta? Yo, profe. ¿Será que mañana lloverá fuerte? Muy bien. Felicitación. Y de admiración, mañana será bonito. Ay, muy bien, muy bien, muy bien, felicitaciones. ¿Alguien más quiere leer su pregunta? Yo, profe. Cuéntenos. ¿Se está grabando la clase? Muy bien, sí. Y de admiración es, la clase está chévere. Uy, qué bien. ¿Pero sí están colocando los signos? Sí, señora. Bueno, el de a él. Recuerden los signos que se colocan tanto al comienzo como al final, ¿no? ¿Dónde están los de admiración? Al comienzo como al final. De interrogación y de admiración, miremos. Al comienzo y al final, ¿no? Bien. ¿Alguien más quiere leer sus preguntas? La mía, profe. Cuéntenos. Si nos enviarán guías para trabajar. Muy bien. Y será verdad. Muy bien, está llena de dudas. Muy bien. Muy bien. Listo. Gracias, profe. Gracias. Bueno, ahora quiero que por favor escriban en su cuadernito el punto. Y debajo del punto, recuerdan que hay tres clases de puntos. ¿Cuáles son las tres clases de punto? Escriban. Escriban las tres clases de punto. Aunque ahí les estoy poniendo para que vean, ¿no? Están en negrito. Pero no están escribiendo. ¿Qué sí lo están escribiendo? El punto seguido. El punto y aparte. Y el punto y final. ¿Listo? Listo, profesora. Listo. Listo, profe. Bueno, debajo de eso van a escribir la coma. Y debajo los dos puntos. Ya saben cómo se ponen los dos puntos, ¿no? Así, mire. Dos puntos. Uno arriba y otro abajo. Luego, debajo los dos puntos, punto y coma. ¿Cómo? Y debajo del punto y coma. Listo, debajo del punto y coma. Puntos suspensivos. Eso sí es la operación de la recuenta más importante. Profe, no se escucha nada. ¿No me están escuchando bien? Yo la escucho bien, profe. Yo la escucho bien, profe. Profe, llame que después de las tres clases de punto. Yo también se escucho bien. Después de los tres clases de punto va la coma. Luego el punto y coma. Y luego los puntos suspensivos. Y los dos puntos también. Bien. Luego de esto van los signos de interrogación y de admiración. Luego del punto y coma, ¿no? Los tres puntos. Los dos puntos. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios, profe, aquí escuchando las clases. Ah, bueno, su merced. No se preocupe que la clase queda grabada. Y ahí en el chat está el link para que luego ustedes la puedan entrar y la puedan ver. ¿Listo? Porque, profe, una pregunta es para cuándo enviar las guías. Yo pensaría que si no es mañana, entonces la próxima semana, el martes, se les estarían enviando las guías. Se van a hablar con los coordinadores que ustedes tienen para que, para que ustedes tengan las guías y puedan ir trabajando desde acá. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Escribieron signos de interrogación y de admiración? Sí, señora. Ya escribimos signos de interrogación y admiración. Listo. Listo. Muy bien. Vamos con las comillas. Miren las comillas. ¿Cómo son? Comillas. Jorge, ¿cuáles son los signos de interrogación? ¿Son los que están en la parte de arriba? Mírenlos. Aquí están los signos de interrogación. Véalos. Donde dice, ¿qué quieres? El de adelante y el de al final, donde dice, ¿qué quieres? Esos son los signos de interrogación. Y los signos de admiración son estos que dicen, ¿qué fracasos? ¿Sí los ven? Ah, los que están como una I. Exacto. Esos son los signos de admiración. ¿Listo? Ah, sí. ¿Esos casi son como igualitos? Pues, no mucho. Porque es que miren la diferencia. Los de interrogación son estos. Son como una... Con una barriguita. Sí, una barriguita. Una I con barriguita. Esos son los de admiración. Y los de interrogación son estos de aquí, que parecen una I y una I invertida. ¿Listo? Ah, sí, señora. Bueno, mujer, con mucho gusto. Ahora, vamos a las comillas. ¿Estamos todos con las comillas? Sí, profesora. Estamos con las comillas. Bueno, dice, existen diferentes tipos de comillas. Que se utilizan en los textos, las comillas. Son estas comillas, mirenlas. Las dos colitas arriba, al comienzo y al final de una palabra, también puede ser. ¿Sí? Sí la están viendo todos, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Esas comillas, la forma de usarla correctamente es siguiendo un orden. En un texto, primero se deben emplear las comillas latinas. Dentro de un fragmento... Se pueden utilizar las comillas. ¿Cómo no, palitos? Son dos... Son estas, mirenlas. En donde dice democracia. Se colocan al comienzo y al final o de una palabra o de una frase. ¿Sí? Al comienzo, al final o de una palabra o de una frase. ¿Sí? Pero para destacar la palabra... Profe, ¿y cuándo se coloca? Listo, eso es lo que les voy a decir. Se utiliza para destacar una palabra o una frase dentro de un texto. Solamente para resaltar la palabra o la frase. ¿Sí? Profe, una preguntada. Sí, señor. Están hablando ahorita porque no escuché, profe. Estamos hablando de los signos de puntuación. Sí, vamos en las comillas. Sí, que las comillas son estas. Estas comillitas son esas que parecen dos cositas ahí arriba, al comienzo y al final, de una palabra o de una frase. ¿Para qué? Para resaltar esa palabra o esa frase. De las demás. Sí, así es cuando se utilizan las comillas. Entonces, miren este ejemplo, dice, el presidente dijo, dos puntos, abre comillas, nuestros atletas son un orgullo. ¿Sí ven? Si quieren pueden escribir ese ejemplo. El presidente dijo, dos puntos, abren comillas, miren las comillas. Nuestros atletas son un orgullo. ¿La están copiando? Sí, profesora. Listo, muy bien. ¿Listo? Listo, profesora. Listo, vamos con otro signo de puntuación que se llama la diéresis. Vea cómo se escribe en diéresis. ¿Se habían escuchado esa palabra antes? La diéresis. No, yo no la había escuchado. Profe, señora, ¿la diéresis no son dos punticos por encima de las letras regularmente de vocales? Sí, señora, pero no de todas. Creo que de la U. De la U, sí, señora, muy bien. ¿Es solo de la U o hay otras? Solo de la U. Solo de la U. Entonces, dice, la diéresis es un signo que permite leer la letra U cuando, a pesar de esta, cuando, a pesar de esta, a pesar de que están entre la consonante G y las vocales semiabiertas I y E. Se utiliza cuando están en mitad de, cerca a otra vocal. Y con la G, solamente con la letra G. Entonces, aquí vemos, vea, ungüento, cigüeñal, guiro, guiro. Porque esas dos punticos que se le colocan a la U es para que la U suene como U. Sí, lingüística, guiro, cigüeñal. Agüita. Agüita, muy bien. En agüita también lleva la diéresis. No sé, todo eso toca escribirlo. No, su merced, solamente el ejemplo. Escriben un ejemplo de diéresis. Entonces, la palabra ungüento, con los dos punticos sobre la U. No, para escribir todo eso, no, mujer. Porque ustedes se me cansan. ¿Llamas un cuento? Un cuento, sí, señora. Es parte de los problemas de nuestro trabajo. O sea, Jesús no necesita que... ¿Listo? Un cuento y cigüeñal o cigüeña también. Ok. Señora. ¿Un signo? Sí, la diéresis. Es el signo. ¿Listo? Ah, la U. Un cuento. Los dos punticos encima, la U se llama diéresis. No, solo nosotros. No, necesitamos de... ¿Qué tal? Dios, no es un cuento. Un cuento. Ah, listo. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Bueno, perfecto. Vamos a saltarnos algunos... Los paréntesis, que me estaban preguntando que si los paréntesis también eran signos de interrogación. Claro, los paréntesis son signos de interrogación. Mire los paréntesis, ¿cómo son? Sí. Sí. Entonces, ¿cuándo utilizamos la diéresis? ¿Pueden servir para... Señor? La diéresis se usa cuando va la G, viene la U y una vocal I o E y lleva los dos punticos sobre la U. Sobre la U, perfecto. Muy bien. Ahora, los paréntesis, los paréntesis sirven para aislar algunas palabras o frases o hasta párrafos en un texto, ¿sí? O también para aclarar o para aportar alguna información en el texto. Entonces, fíjense que aquí nos ponen un ejemplo. La metamorfosis de Kafka, y se abre paréntesis, publicada en 1915, cierra paréntesis. Sí, lo importante es reconocer los signos de puntuación y saber en qué momento se utilizan. ¿Listo? Entonces, ahí está ese ejemplo. No necesariamente hay que copiarlo, es solamente para que ustedes vean que el paréntesis es un signo de puntuación también y en qué momento se puede utilizar. ¿Listo? Y el paréntesis y los corchetes son muy parecidos, fíjense. Los paréntesis y los corchetes son muy parecidos. También se usan para separar alguna información o para incluir alguna información en el texto, ¿sí? Entonces, miren un ejemplo de paréntesis. Dice, el último disco de violeta parra, perdón, de corchetes, el último disco de violeta parra abre en corchetes, ahí dice paréntesis, llamado las últimas composiciones, y ahí dentro de los paréntesis abre corchete, 1966, cierra corchetes, cierra paréntesis. También se puede hacer, ¿no? Pero entonces es tener claro que los corchetes también son otros signos de puntuación. ¿Listo? Que es para introducir alguna palabra o una información dentro de un texto. ¿Listo? Profesora, perdón, los corchetes se usan más que todo como en matemáticas. También, sí señora, también en matemáticas. Claro que sí. Sí señora. ¿Listo entonces lo de los signos de puntuación? Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Muy bien. Sí, signos de interrogaciones, cuando uno tiene un mensaje, digamos una lectura y uno como un párrafo o algo. ¿Los signos de puntuación? Sí, por ejemplo, como cuando uno va a leer un cuento. Sí, señora. Sí, señora. Digamos, mi madre no sé qué y esto ya viene tilde o viene interrogación. Sí, señora, se utilizan todos los signos, que es necesario el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los corchetes, los paréntesis, la diéresis, ¿sí? Sí, 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 sí. Listo, muy bien. Nos vamos entonces a otro tema. Señor, ¿alguien tenía alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos a los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? Esto que vemos aquí. Es un esquema, ¿sí? Ven el título medios de comunicación, dice qué son, cuáles son los tipos de medios y cuáles son los propósitos, ¿listo? Entonces, los medios de comunicación nos dice que la comunicación es un proceso que consta de un sujeto que da un mensaje con una intención para que lo reciba un receptor. Así como cuando nosotros nos comunicamos a diario, nosotros damos una información a alguien, esa información que se la damos a alguien se llama mensaje, y ese mensaje que nosotros se lo damos a alguien va con una intención. Quien recibe ese mensaje se llama receptor, ¿listo? Entonces, sabemos que en una comunicación encontramos entonces el emisor, el receptor y el mensaje, ¿listo? Emisor, ¿quién es? El que da el mensaje. El receptor, ¿quién sería? El que recibe el mensaje. El que recibe el mensaje. Muy bien. Y el mensaje siempre va con una intención, porque nosotros siempre hablamos con una intención, ¿cierto? Sí, señora. Lo que va dentro del mensaje. Muy bien. Dice también que cuáles son los tipos de medios de comunicación. Dice, uno de ellos es la televisión. Es un medio de comunicación, ¿cierto? Que forma parte de los medios de comunicación y difunde información de manera masiva. Y es uno de los que más utilizamos casi todo el mundo, ¿cierto? La televisión. Nosotros nos informamos por medio de la televisión, ¿cierto? También encontramos la radio, que es considerado uno de los medios de comunicación masivo e importante. Porque en algunos lugares del país no llega la señal de la televisión, entonces uno se escucha y se informa por medio de la radio. También la prensa. Aunque hoy día la prensa casi no se utiliza, ¿verdad? La prensa comenzó a convertirse en el medio más importante en el periodismo. Está también el cine. El cine también es un medio de comunicación. En el cine nosotros nos comunicamos a través de fotografías y su lenguaje es comunicativo, ¿sí? Encontramos también, bueno, y las páginas web, que es como nosotros en este momento nos estamos comunicando. Hoy en día la web es considerada como un medio de comunicación masiva. Y es la que más estamos utilizando hoy día, ¿verdad? Porque gracias a la web y en la internet nosotros nos podemos comunicar y estamos en este momento aprendiendo para graduarnos como bachilleres. ¿No les parece espectacular? Sí, mi profe. Sí, mi profe. Muy bien. Buenísimo. Claro, espectacular. Imagínense. Las redes, ahora todas las redes. Nos cortan tiempo y de todo, ¿no? Y nos agilizan todo. Bien. ¿Cuál es el propósito principal de los medios de comunicación? ¿Cuál creen que es usted? ¿Qué es el propósito principal? Informarnos. 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 Informar. Informar. Tener. Enseñar. Comunicarnos. Muy bien. Transmitir. Entretenernos. Opinar. Enseñar. Aprender. Formar. Todo lo que nos vamos a hacer. ¿Señora? ¿Escuchar también, profe? Escuchar, claro que sí. Claro que sí. Eso es lo que es importante. No buscan, me había pasado, profe. Ya le agarran. Algo que uno no le escucha. Uno no le gusta. No, no. Pues que bote la lágrima. ¿Quién está hablando por allá? Que bote las lágrimas. Bueno, muy bien en cuanto a los medios de comunicación. Entonces ya sabemos cuáles son los medios de comunicación, ¿verdad? Y que cuando nosotros nos comunicamos encontramos un emisor, un receptor y un mensaje, ¿cierto? Bien. Sí, profe, sí. Bien. Medios audiovisuales, medios radiofónicos, eso ya lo vimos, medios impresos, medios digitales. Bueno, esto sí es importante. Donde dice cuáles son los medios, los elementos de la comunicación, ya los dijimos que fueron el emisor, el mensaje y el receptor, ¿verdad? Los medios audiovisuales se caracterizan por poder escuchar y ver la información al mismo tiempo. El sistema comunicativo entre imágenes y sonidos con el objetivo de ilustrar una información. Los medios audiovisuales son los que nosotros en este momento estamos utilizando también. El caso más claro de los medios audiovisuales. También las plataformas de streaming como Netflix o YouTube. Tradicionalmente, el nacimiento de los medios audiovisuales está relacionado con el nacimiento del cine a principios del siglo XX. Entonces, cuando nosotros entramos a ver Netflix, YouTube y todo lo de videos y todo eso son medios audiovisuales de comunicación. Encontramos también los medios radiofónicos. Bajo este medio, la información solo puede ser emitida con formato sonoro. Entre sus ventajas está la facilidad de producción y de acceso, puesto que su complejidad técnica es inferior a la de los medios audiovisuales. Los medios radiofónicos de masa son los canales de radio y también está el teléfono. Entonces, esos son los medios radiofónicos, la radio y el teléfono. ¿Listo? ¿Cuáles serían los medios audiovisuales? ¿Me recuerdan, por favor, que ya se me olvidó? ¿El televisor? ¿El televisor? ¿El televisor? ¿Netflix y YouTube? ¿El cine? ¿El cine? ¿Muy bien. ¿Y los radiofónicos, cuáles serían? La radio y el teléfono. La radio y el teléfono. Muy bien. Está muy inteligente. Muy, estamos repilos hoy. Estamos que volamos todos, qué maravilla. ¿Los medios impresos? ¿Cuáles serían los medios impresos? ¿Ustedes cuáles creen que serían? El periódico. El periódico. El periódico y la revista. Muy bien. Los periódicos, las revistas, los folletos, las cartas. Pero yo hoy día las cartas casi no se usan, ¿no? No. Pero también entran los libros, ¿no? Sí, está siempre. Porque están impresos. Se llaman medios impresos. Y los medios digitales. Los medios digitales, que son los que están desde la década de los 80, que son las nuevas tecnologías de la información. Y los medios digitales se han expandido masivamente. Son instrumentos principalmente, sus instrumentos principales son los móviles, los ordenadores y las tablets. Las tablets, los computadores, los celulares. Los medios digitales, ¿sí? Esos son los medios digitales. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí me gustaría que también anotaran en el cuaderno. Escriben, por favor, elementos de la comunicación. Este título. Elementos de la comunicación. Elementos de la comunicación. Y me van a escribir cuáles son los tres elementos de la comunicación. ¿Sí lo recuerdan? Y de otros. Emisor, receptor, mensaje. Perfecto. Muy bien. Emisor, receptor y mensaje. Muy bien. Ya está. El celular también y lo que publican. Todo terminado. No, profesor. Qué bendición. Ya sé que los demás no me van a quedar. No, los elementos de comunicación son solamente el emisor, el mensaje y el receptor. No más. En el público. Recuerden, los elementos de la comunicación, emisor, receptor y mensaje. No más. Esos son los tres elementos de la comunicación. ¿Listo? ¿Listo, profesora? Sí, profe. Ahora sí, los medios de comunicación escriben como un título. ¿Señora? Emisor y qué más. Emisor, receptor. Mensaje. Emisor, receptor y mensaje. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señora. Ahora van a escribir como un subtítulo, medios de comunicación. ¿Cómo es? ¿Cómo es, profe? Medios de comunicación. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Entonces van a escribir. Primero. Medios audiovisuales. 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 Profe, no me corrime. ¿Ya vas a entrar en la U? No sirvió. No, no llevan. No llevan de ninguno. No, señor. Ahí están en la pantalla. ¿Sí la están viendo? Para que la escriban bien. No alcanzo a mirar bien. No, le voy a agrandar un poquito más. Se de carácter y se famó medio audiovisual. No, solamente escriban el título nomás. No, no se pongan a escribir nada más. Medios audiovisuales. Entonces ahí van a escribir dos puntos y van a escribir qué son. El televisor. Medios audiovisuales. Televisor no, la televisión. Medios audiovisuales. ¿Listo? Listo, entonces van a escribir dos puntos seguidos. ¿El televisor? la televisión, el cine el televisor la televisión la televisión la televisión el cine la televisión la el cine es como el cine muy bien televisión y el cine la televisión, el cine para que uno utilice los signos de puntuación Netflix Netflix y YouTube el televisor y el cine pero van en punto donde entre medio de una palabra la otra la televisión, el cine el cine el cine el cine coma coma Netflix Netflix ahí está escrito para que ustedes lo miren y lo escriban bien en su cuadernito Netflix y YouTube YouTube si ven como escribe YouTube miren, ahí está escrito YouTube se escribe YouTube 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 y tiene un punto en la última eso sería un punto ¿qué? un punto final final listo y encontramos y escriben por favor debajo de eso medio radiofónico medio medio radiofónicos medio medio medios medio interrumpo esas guías no las envíen radio yo creo que esas guías se las van a enviar pero como usted aquí no van a copiar todo eso solamente son los títulos para que se acuerden y cuando tengan las guías digan radiofónicos y me van a escribir cuáles son los medios radiofónicos ¿si recuerdan cuáles son? el teléfono el teléfono y la radio el teléfono y la radio y la radio listo nos faltan dos medios uno y escriben luego medios impresos medios impresos sí y escriben dos puntos ¿y cuáles son los medios impresos? ¿recuerda? la 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 revista los libros los folletos muy bien la revista los libros muy bien los folletos perfecto los volantes los los muy bien los muy bien las cartas las cartas sí señora para los enamorados que se quieran escribir algo medios impresos medios impresos ¿qué es? los medios impresos entonces son los periódicos 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 revistas libros revistas libros revistas libros van punto después de la revista libros coma revistas punto revista revistas con B corta con B corta sí señora sí señora revista así revista listo listo y por último van a decir medios digitales medios digitales aquí escriben después de medios digitales los dos puntos ¿cuáles son los medios digitales? las tablets los medios ¿qué es? la tablet el computador los celulares los celulares muy bien los ordenadores eso perfecto los medios digitales ¿cómo qué profe? los celulares medios digitales los celulares tablets ordenadores que son los mismos computadores la tablet la tablet sí señora y el computador el computador muy bien y el computador listo muy bien el computador listo bien los celulares la tablet y el computador y el computador listo ahora les estoy pasando para que miren cómo les va a llegar a ustedes la la cartilla ¿la la guía? sí una de las guías que les va a llegar hablar con la con la coordinadora ¿cómo se llama? bueno ustedes tienen diferentes coordinadores de acuerdo a la región donde están ¿verdad? los de Yopal tenemos a doña Luz ah bueno muy bien muy bien hablan con ella de acuerdo a los a los a los coordinadores que ustedes tengan les van a les van a enviar las cartillas ¿sí? para que ustedes vayan adelantando vayan leyendo y van adelantando y cuando tengan una pregunta pues en la próxima clase me dicen ¿listo? bueno yo les voy a dejar una tareita sí señora escriben entonces por favor tarea listo profesora la tarea es la siguiente ustedes me van a es solamente dibujar un ejemplo de cada medio de comunicación ¿están viendo la pantalla o ya no? sí profesora no ya no ya no ya no ¿verdad? tarea dibujar medios de comunicaciones de cada de cada uno de los medios de comunicación me van a hacer un dibujo pero hecho por ustedes no se van a poner y no piensen en que es que yo no dibujo bonito no importa usted hágalo como usted lo puede hacer no se preocupe si quedó que no quedó yo no les estoy pidiendo a ustedes obras de arte sino como ustedes lo puedan dibujar ¿listo? ¿y qué hacemos con el para dibujar medios de comunicaciones los medios de comunicación que vimos ¿se acuerdan los medios de comunicación? que uno es radiofónico ¿cuál otro era? medios de comunicación audiovisuales radiofónicos impresos y digitales perfecto eso es uno de cada uno esa es la tarea no más es hacer el dibujo sí señora no más ¿listo? listo profesora bueno ¿cómo les pareció la clase? ¿les gustó? muy excelente profe gracias profesora muy buena muy buena la clase profesora bueno me encanta las chicas se demoran mucho profe señora las tareas ¿se demoran mucho? no ¿se demora mucho la tarea? ¿cómo así? sí las tareas digamos las papeles las cartillas las guías que nos envían ah no no señora no creo pues ya es todo es coordinar con la coordinadora y como dijo el profe Mario pues como estamos en el proceso todavía de 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 inicio donde se están organizando las listas y las guías y demás pues entonces ahí se estamos en ese proceso yo creo que la otra semana se les estaría enviando por tarde ¿listo? para que ustedes vayan adelantando profe qué pena podrían enviar por favor el link de 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 youtube que se me borraron los chats ahí está ahí está para que de qué más hablaron porque a veces uno se conecta tanto cosas mire ahí lo ahí lo volvieron a enviar ¿listo? el profe Mario nos hizo el favor de enviarlo ¿listo? ¿al grupo? sí señora mire ahí en el chat su merced y entonces listo gracias la clase grabada me encantó buenas noches soy María Luisa Gutiérrez y hasta ahorita me pude comunicar ah no importa ahí mire entra el chat ahí está el link para que su merced lo mire luego lo copie y luego pueda mirar la clase grabada ¿listo? el profe Mario dijo que en youtube en ¿cómo es profe Mario? ¿en cuál parte de youtube pueden encontrarlo? ¿en con el book? bueno yo ya lo copié ahí en el chat está el link para que lo mire para que por favor nos acompañe el grupo profe una preguntita sí señora la tarea de los dibujos es para ahorita o para cuando volvamos a tener la clase para cuando volvamos a tener la clase bueno profe muchas gracias profe señora y como haríamos pues para presentarse la tarea en la próxima clase me lo muestran ok se muestran así al celular sí sí señora no se preocupe claro por el celular o si envían un correo o al whatsapp de alguna de ustedes con la coordinadora con la coordinadora también la coordinadora que ustedes tengan